Y bueno, vamos a temas de deudas. El municipio de Zacatepec tiene una deuda con la CFE. El problema de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad no es solamente del municipio de Zacatepec, que ya tiene una crisis por falta de recursos para pagar la energía eléctrica de pozos, sino de varios municipios más en el estado. Esto aseguró el representante de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal del Estado de Morelos, Carlos Brito Ocampo, quien señaló que han tenido que intervenir para evitar problemas sociales. Dijo que este es el caso del municipio de Zacatepec y que la semana pasada se hizo ya una reunión y este martes se informó que se realizó una segunda mesa en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, donde se presentaron propuestas para elaborar un convenio para cubrir el adeudo que sostiene el sistema operador de agua potable con la CFE. En el caso de que la CFE lo llegue a aprobar, este miércoles se enviará una propuesta de convenio para que la Junta de Gobierno la pueda avalar.